Hola, estoy aquí porque quiero que seáis los primeros en saber la decisión que he tomado. Os lo voy a decir de una manera rapidita, porque si no, los minutos de Instagram no se me cogen. Bueno, en fin, después de mucho pensarlo, después de mucho, mucho decir que no, después de que tanto y tanto me lo habéis pedido, que he decidido por fin, ya escribir mis memorias, sí, y quiero que sepáis que ahí van a ser verdaderas, verdaderas memorias, por si no sobrevivo a su publicación, ¿no? Pero vamos, que estoy en ello, que os van a entusiasmar, porque siempre he pensado que me podía o que me llevaría mis secretos a la tumba o a donde fuera, pero no, he decidido contaros, he decidido, quiero decir, contaros de pe a pa todo, todo, y mucho decir que no, después de mucho rumiarlo, como casi casi de una manera exhaustiva, he decidido, porque me lo habéis pedido tanto y tanto, que he decidido escribir mis memorias, y estoy en ello, quiero decir que os voy a relatar todo, todo lo que ha acontecido en mi vida, todas las experiencias maravillosas y también terroríficas a las que me he tenido que someter para llegar a donde estoy, a ser la máxima autoridad mundial en ocultismo, y os lo digo con una sonrisa en la boca, pero también con la profundidad que estas palabras significan. Estoy segura que os van a interesar muchísimo y, como digo, sois los primeros en saberlo, pero que ya hay unas cuartillas escritas porque yo escribo a mano. Y nada más, nada más que verdades, experiencias, mis tratos con el maligno, mis engaños al maligno, mis exorcismos, mis experiencias más maravillosas, más fantásticas, mis viajes a otros mundos, mis viajes astrales, todas las cosas que sé que os van a interesar tantísimo, tantísimo que quiero que sepáis que las hago solo por vosotros, porque me las habéis pedido tanto y tanto, y que me ha costado mucho decidirme con lo revito, pero que aquí estoy. Así que estén a la expectativa, porque, claro, voy a tardar, no se puede resumir toda una vida en unos minutos ni en unas semanas, pero que cuando salgan os aseguro que más de uno va a correr y no va a tener mundo para escapar. Y que también podréis aprender de mí, de los muchos secretos que siempre os he negado. Porque pensaba llevármelos, ¿no? Pero cuando uno ve que la edad va avanzando y que, de alguna manera, pues el final se acerca, porque se acerca, porque no vamos a quedar aquí pasimiente, a pesar de, y por estar ya en mi última reencarnación, quiero que me recordéis de una manera respetuosa, al menos, ¿no? que no soy, no soy la showwoman que ha estado en todas las televisiones gritando como una posesa, que yo soy mucho más que eso. Yo soy vuestra bruja. Vuestra bruja particular. Quizá, 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 me atrevo a decir, la única que ha pasado por este mundo en los últimos siglos. Así que no os las perdáis porque en ello estoy. Voy a lápiz y con mi propia letra, que no es muy buena, pero ahí estará todo. Y me aparto y me voy a través de esa línea que necesito para escribir todo eso que quiero dejaros, como un legado, ni más ni menos, pero que al fin, al fin, me conozcáis, es que se me traba hasta la lengua, para que al fin me conozcáis y sepáis toda mi verdad. Toda la verdad. Porque la verdad solo es una. Y os habrán dicho mil cosas. Os habrán dicho mil, mil mentiras. Pero recordar que la verdad solo tiene un camino. Y como yo no me voy a enriquecer en absoluto con esas memorias, ¿para qué voy a mentir? Ojalá os guste y estaremos en contacto. Si estoy viva aún, esperaré vuestras opiniones. No obstante, podéis hacerme las preguntas que creáis convenientes, que si yo creo conveniente también, os las contestaré. ¿Vale? Así que me pongo la labor. Y os prometo algo sensacional. Sensacional de verdad. Que os hará temblar de miedo, pero también a temblar de ternura, de amor. Porque en el fondo, yo soy amor. Lo fui, lo soy, y lo seré. Por los siglos de los siglos. Y no diría amén porque ya sube en el pitorreo, ¿no? Pero por los siglos de los siglos. Así sea.